Si hay presupuestos del 2017, habremos dado un paso de gigante en materia de estabilidad y de duración de esta legislatura que está en vigor ahora mismo, por supuesto. Es una decisión que compete a todos, a gobierno y a oposición, pero sin duda sería un paso que reafirmaría la duración de esta legislatura. Primero tiene que ganar las primarias del PSOE y nosotros no hacemos quinelas, sobre todo porque las quinelas no aciertan nunca. Las quinelas decían que iba a haber sorpaso de Podemos al PSOE. Las quinelas decían que Donald Trump no iba a ser el candidato. Las quinelas decían que no iba a haber Brexit. Las quinelas decían que el referéndum constitucional de Italia iba a salir a favor. Las quinelas decían que el referéndum de las FARC iba a ser aprobado. Las quinelas las carga el diablo. Así que vamos a respetar el proceso de primarias del PSOE y cuando tengamos a la persona que ocupa la Secretaría General, pues veremos cómo podemos mejorar la relación con el PSOE.